La acción provocó su deceso a las dos y cuarto de la tarde. Dos caras tras la muerte del ex gobernante, dolor en sus partidarios y multitudinarios festejos de sus detractores. Pinochet solo recibirá honores de ex comandante en jefe. La ministra de defensa representará al gobierno en las exequias. Incidentes se han registrado en el centro de Santiago. Contrarios a Pinochet se enfrentaron con carabineros. Contrata hoy internet móvil para todos de Entel PCS. Vivir primeros el futuro. No te pierdas los imperdibles Navidad para Vila. Todos los regalos a precios imperdibles. Y tú eliges con cuánto quieres jubilar. AFP BBVA Pro Vida. La única con planes de pensión para tu futuro. Presentan Teletrice. Buenas noches. La muerte del general Augusto Pinochet irrumpió sorpresivamente al terminar este fin de semana largo. Y es la noticia que concentra la atención del mundo a esta hora. Hace una semana sufrió su peor crisis de salud. En los días siguientes asombró con su recuperación. Y a la una y media de la tarde de hoy sufrió una descompensación que no pudo superar. Murió a las 14 horas con 15 minutos a los 91 años. Irónicamente en el Día Universal de los Derechos Humanos. Y en el día del cumpleaños número 84 de su esposa Lucía Iriart. Han sido horas intensas de mucha efervescencia nacional. Que empezamos a revisar a contar de ahora en esta edición especial de Teletrece. Vamos a ir primero al hospital militar con Antonio Quinteros. Antonio se concentra toda la atención ahora en la salida de los restos del general en retiro Augusto Pinochet. Así es Mauricio. Este ha sido el corazón noticioso en esta jornada. Luego que el general Pinochet falleció a las 2 de la tarde con 15 minutos. La noticia se difundió muy rápido. Y así se comenzaron a congregar cientos de personas en este lugar. Habría que decirlo. Estamos viendo imágenes de lo que ocurre a esta hora en este centro asistencial. Muchas de las personas que llegaron temprano a este lugar lo hicieron con mucha incredulidad. También algunos de ellos, si hay que decirlo, con harta agresividad también. También esto obligó también a un operativo especial de carabineros que redobló sus esfuerzos para establecer un perímetro de seguridad muy importante en torno al hospital militar. Estamos viendo cómo, por lo sorpresivo, según han indicado los médicos, cómo se provocó esta situación. Cómo llegaron rápidamente los familiares más directos del general Pinochet. Que se apersonaron en este lugar muy temprano. Apenas ya se supo, cerca del mediodía, que su salud se estaba empeorando decisivamente. Ellos ya se han retirado luego de una jornada intensa y, como les decía, persisten todavía las dudas de cuál va a ser el mecanismo por el cual el cuerpo del general Pinochet va a ser trasladado hasta la escuela militar para continuar con el ceremonial dispuesto por el ejército, en concordancia con el gobierno, para proceder a sus funerales. Estamos revisando imágenes de lo que pasó. Ahí vemos a su viuda, Lucía Iriar, que se retiró hace aproximadamente 40 minutos de este lugar. Y también algunas de las personalidades del mundo político. Pero fundamentalmente habría que decirlo, familiares y amigos de la familia Pinochet. Los principales, las principales personas que estuvieron acá en este lugar, dando cuenta de, entregando su pesar por el deceso del general Pinochet. Ahí estamos viendo también las imágenes de los partidarios que se comenzaron a congregar desde bien temprano aquí en las afueras del hospital militar. Se suspendió el tránsito, se redoblaron también las medidas de seguridad. Hubo momentos de mucha agresividad. Hubo también algunos conatos en las cercanías. Algunos autos de personas que circulaban por providencia fueron golpeados. Ahí estamos viendo justamente las imágenes de lo que pasó más o menos a una cuadra donde nos encontramos nosotros en el sector posterior, de la entrada posterior del hospital militar. Eso en cuanto a los adherentes. También ahí vemos algunos de ellos, hay que decirlo con total sinceridad, el blanco preferido de buena parte de los adherentes del general Pinochet que se encontraban en este lugar fueron los periodistas. Y también hubo una persona detenida, como ese señor que estábamos viendo en ese lugar, que insistían y enrochaban de alguna manera al ejército el no poner la bandera a mediasta. Hubo varios intentos infructuosos, por cierto, ahí tuvo que actuar carabineros. Estos fueron los momentos más complejos, Mauricio, señores televidentes, de lo que se vivió aquí en el hospital militar cuando recién se conoció el deceso del ex comandante en jefe del ejército. Y estamos revisando ahora lo que ocurre a esta hora con un gran dispositivo de seguridad, carabineros que está copando todas las entradas a este centro asistencial y también rodeando en un perímetro el hospital militar. Gracias Antonio, vamos a volver en cualquier momento nuevamente contigo al hospital militar en espera, como decíamos, de que se produzca la salida del féretro del general Pinochet al respecto de distintas versiones, ¿no Antonio? Sí, vamos a volver al hospital militar de inmediato. Sí, Antonio, te preguntaba respecto de las versiones que hay sobre la salida del féretro del general Pinochet. Se había hablado hace algún rato de la posibilidad de una salida por las calles de Santiago, pero también en helicóptero eventualmente. ¿Qué novedades hay sobre eso? Claro, mira, no existe una versión oficial, hemos escuchado varias, pero uno podría decir que hay dos que se acercan más a la realidad, carabineros que tenían un plan de contingencia para esta situación, según nos confirmaron oficiales que están presentes en este lugar. Una sería hacer el traslado común y corriente, vía terrestre, hasta las dependencias de la escuela militar. Sin embargo, la situación de agitación que existe en torno al hospital militar y la prudencia, según me indicaba un oficial también, daba cuenta de que eso no sería así. La otra versión que circula es que justamente el cuerpo del general Pinochet sería retirado en un helicóptero de acá del hospital militar. Una cuestión que no sería favorable para algunos sectores del entorno del general Pinochet, pero todo indica que una vez, cuando vuelva la calma a este lugar, se va a proceder al traslado. Aparentemente, en horas de la madrugada, no se descarta, según me decían hace un ratito acá, que sea cerca de las 7 de la mañana, de mañana justamente, para iniciar el ceremonial allá en la escuela militar. Bien, Antonio, quedamos entonces esperando esas novedades. Vamos a revisar justamente en el siguiente informe de Felipe Vergara, el curso de los acontecimientos desde que se supo la noticia de la muerte del general Pinochet, pasada las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, un nuevo rumor sobre la muerte del general Pinochet despertó la alarma en la familia y seguidores. Pese a que esta misma mañana los médicos habían asegurado que el general evolucionaba de manera favorable, una grave descompensación cambiaba drásticamente el panorama. El general Pinochet sufrió una descompensación grave, en forma brusca e inesperada. Obligó a trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos coronarios, en forma crítica, agudo crítico, donde se aplicaron todas las medidas de reanimación correspondientes, no logrando hacer resucitar al general, quien falleció a las 14, 15 horas del día de hoy. Efectivamente, él falleció rodeado de sus familiares, recibió la unción de los enfermos. Pese al esfuerzo del equipo médico, a las 2 de la tarde y 15 minutos, el general Pinochet falleció. Una noticia que golpeó a los seguidores del ex comandante en jefe. Fue una noticia devastadora. En este minuto siento... no entiendo, la verdad que estoy en una confusión tremenda. Gracias a Dios está descansando entre él, entre Pinochet y Dios. Para mí no hay mucha diferencia. ¡Grande mi hombre! ¡Grande mi hombre! Estaba muy adolorida por mi general, porque él para nosotros fue una persona demasiado buena, diría yo, en todo sentido. Podrían hablar con su superior y preguntarle por qué esa bandera tiene que estar a mediasta. De la pena a la rabia. Los mismos seguidores, pocos minutos después, exigían que la bandera chilena fuera inmediatamente bajada a mediasta, para rendirle honores al general en retiro. Un descontrol que se repitió a los alrededores del hospital militar donde algunos manifestantes descargaron toda su furia contra quien osara hablar mal del general En la familia del general Pinochet tampoco esperaban este desenlace La sonrisa con la que Lucía Heriart había llegado a visitar a su esposo esta mañana dejaba en claro su optimismo Incluso se dio tiempo de saludar a los seguidores que la felicitaron por su cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de Lucía! ¡Saludan todas! De la sonrisa al llanto, durante toda la tarde decenas de ex colaboradores Amigos y cercanos llegaron hasta el hospital militar a dar el pésame a la familia del ex comandante en jefe que esperaba ansiosa a la alta médica y que tal como todo el país, que día como en pocos días Pinochet se recuperaba rápidamente se vio sorprendida con este inesperado final Pero la situación de tensión callejera más visible de estas horas se ha producido frente al Palacio de la Moneda en la Plaza de la Ciudadanía donde se congregó una multitud de varios miles de personas que festejaban la muerte de Pinochet hasta que Carabineros empezó a dispersar esa manifestación Ramón Ulloa está en ese lugar y nos cuenta con todos los detalles de lo que ocurrió Sí, Mauricio, aproximadamente unas 6.000 personas habían llegado hasta este lugar a manifestarse luego de marchar desde la Plaza de Italia A este momento, digamos que la tranquilidad ha vuelto parcialmente Estamos viendo imágenes de lo que sucedió en las afueras aquí de la Plaza de la Ciudadanía cuando un grupo de las miles de manifestantes ingresó por calle Morandé o trató de ingresar donde había una barrera de seguridad que había dispuesto Carabineros de manera inflexible Cuando algunos trataron de traspasar esa barrera de seguridad comenzó a actuar la policía Nosotros creíamos en principio que solamente se iba a circuncribir la acción policial a esa zona para despejar esa zona Sin embargo, recibieron la orden Se ha interrumpido la comunicación con Ramón Ulloa Justamente estamos viendo las imágenes de lo que ayer ocurrió Nos decía Ramón que lo que pasó de pronto fue que claramente Carabineros tuvo la orden de dispersar toda la manifestación de esas cerca de 6.000 personas que se habían congregado en la Plaza de la Ciudadanía frente al Palacio de la Moneda De inmediato se empezó a desencadenar entonces una seguidilla de enfrentamientos entre los carros lanzaaguas, los carros lanzagases y los manifestantes que intentaban permanecer en el lugar, Ramón, ¿no? Mauricio, ¿me escuchas, no? Exactamente Y tal como tú relatabas, claro los manifestantes reclamaban insistentemente de acuerdo a su versión de medida proporción que había utilizado Carabineros para dispersar a los manifestantes en el lugar y hubo varios heridos que fueron retirados del lugar y te cuento que a esta hora la calma ha vuelto, entre comillas Sí, porque hay unos incidentes que se ocurren que están viendo ahora en vivo a unas 6 cuadras más o menos de la Alameda del Palacio de Gobierno en el sector más o menos de la calle San Martín en su intersección con la Alameda del Libertador Bernardo Quigens Se han levantado allí algunas barricadas vemos pasar al helicóptero de Carabineros y fuerzas especiales están actuando también en ese lugar Es la situación que se ha registrado durante la tarde y también en el transcurso de estos minutos aquí mientras un grupo pequeño de manifestantes muy tranquilamente se sigue apostado aquí frente al Palacio de Gobierno manifestándose por el deceso del General Augusto Pinochet Sí, Ramón, estamos viendo justamente ahí que siguen ardiendo algunas barricadas o neumáticos o mobiliario urbano que los manifestantes pusieron en medio de la Alameda Sí, exactamente, como te digo esa altura de San Martín calle Amunate y también en su intersección con el Libertador Bernardo Quigens y los incidentes se han ido trasladando desde este lugar porque la fuerza policial actuó con fuerza aquí en la Plaza de la Ciudadanía y prácticamente despejó este lugar a la fuerza, la despejó y los manifestantes fueron trasladándose a calles aledañas y es por eso que lo que tú ves allí en pantalla corresponde a los sectores a ocho cuadras más o menos de la Alameda del Palacio de Gobierno en donde siguen algunos incidentes Hay que recordar, Ramón, que toda esta manifestación se produjo inicialmente en Plaza Italia desde donde todos estos manifestantes marcharon por la Alameda durante la tarde, todavía a plena luz del día para ir a congregarse allí a la Plaza de la Ciudadanía justamente estamos viendo ahora esas imágenes del sector de Plaza Italia Sí, correcto, pero allí se desarrolló con absoluta normalidad hay que decirlo muchas personas se reunieron en la Plaza Italia y luego se vino coordinando a través de la telefónica la acción policial que tú puedes ver allí que iba siendo resguardada la fila de gente que iba marchando por la calzada norte de la Alameda en dirección al Palacio de Gobierno todo con absoluta tranquilidad si los hechos comenzaron cuando se produjo el impas en la calle Morandé allí había una barrera de seguridad Carabineros fue inflexible en que no se traspasara esa barrera de seguridad y allí comenzó la represión policial que copó todo este sector Claro, pero que claramente no se limitó entonces a resolver ese incidente puntual sino a dispersar y a disolver toda la manifestación eso fue lo que provocó la situación más visible y más tensa al final de la tarde Efectivamente, no se circuncribió la acción policial a esa zona de calle Morandé sino que se recibió la orden de dispersar a todos se hizo de manera rápida violenta según los manifestantes desde su punto de vista también en el lugar y eso provocó incluso que había muchas personas que concurrían con sus familias con niños que tuvieron que salir en una verdadera estampida que por momentos fue peligrosa porque pudo haber ocurrido algo que lamentar Sí, Ramón, y esto ocurrió además justo en el término de un fin de semana largo en que miles de personas estaban volviendo desde, por ejemplo la quinta región de Valparaíso y la Alameda es uno de los accesos hacia la zona oriente de la capital junto con, afortunadamente ahora otras alternativas como las autopistas privadas pero hubo un pronunciamiento del subsecretario del Interior sobre toda esta situación, ¿no? Efectivamente, hubo un pronunciamiento por parte de la autoridad oficial al respecto en el sentido de que la proporcionalidad de las fuerzas utilizadas de acuerdo a las autoridades fue de acuerdo a lo que estaba sucediendo ahí hay visiones como siempre encontradas puesto que los manifestantes señalan que no guarda relación con la realidad Escuchemos Tenemos un número de detenidos que está creciendo toda vez que todavía hay algunos detenidos al interior de los buses de carabineros y en general a nivel nacional la situación ha estado en calma salvo los incidentes que se han producido y ustedes han sido testigos aquí cerca de la Plaza de la Ciudadanía En regiones hemos tenido manifestaciones en 10 regiones en algunas de las cuales hemos tenido algunos incidentes menores como en la quinta región ustedes han visto también que en el marco de una manifestación fueron agredidos algunos carabineros y se procedió también a la detención de cuatro personas Volvemos con imágenes en vivo Ramón seguimos escuchando con una situación que aparece controlada en la Alameda con Santa Rosa en este caso pero con el tránsito absolutamente cortado No, el tránsito está absolutamente cortado En principio estaba funcionando la alcaldada sur de la Alameda luego cuando ya los manifestantes fueron mayores se cortó totalmente el tránsito y luego ya cuando comenzaron los enfrentamientos y los incidentes obviamente que se cerró todo el sector Ahora la Alameda está absolutamente cerrada en toda su extensión al menos aquí en el centro de Santiago se escuchan el ulular de sirenas de algunos radiopatrullas que están en el sector y los incidentes continúan como te decía al principio y como se ve en algunas imágenes en vivo en el costado derecho de tu pantalla a la altura de Santa Rosa perdón a la altura de San Martín y de Amunategui donde hay muchas barricadas hay fuego hay fogatas y está actuando carabineros pero estamos nosotros aproximadamente a unas ocho cuadras de ese lugar Bien, así lo estamos viendo esas son imágenes más son anteriores son de los festejos iniciales que todavía pese al clima de efervescencia se desarrollaban en completa normalidad uno de los incidentes en la tarde casi anecdóticos que se produjo allí en Plaza Italia fue la quema de un muñeco que representaba la figura del general Pinochet y que fue incinerado allí en medio de la algarabía de la multitud en Plaza Italia pero más allá de eso no hubo en ese lugar ningún incidente luego se empezó a producir la situación más compleja más tensa entonces en la Plaza de la Ciudadanía con la acción policial y la destrucción de mobiliario urbano como estamos viendo en esas imágenes bueno los peores incidentes son precisamente lo que estamos viendo en pantalla con la quema de barricadas mobiliario paraderos sescaños que interrumpieron allí el tránsito y además van a significar daños que va a haber que evaluar en las próximas horas en esa zona céntrica de la capital Ramón a esta hora más allá de lo que tú contabas en otras calles secundarias que acceden hacia la Alameda no hay movimiento en particular no hay manifestantes que estén todavía en esas calles no, sí hay manifestaciones que se realizan en las inmediaciones de la Alameda podría decirte porque la visión que tenemos nosotros desde aquí es prácticamente la Alameda en su extensión hacia el Poniente y el Oriente y nosotros vemos que hay manifestaciones especialmente hacia el Poniente con mucha barricada y mucho humo que vemos a la distancia donde está actuando en este instante la policía pero también nos informan que en calles aledañas que están más hacia el interior hacia el sur de la Alameda por decirlo para tener una visión más completa también se están registrando algunas escaramuzas algunos incidentes y es por eso que están actuando carabineros en el lugar no sé si alcanzaba a escucharse en el audio cuando se interrumpió el saldo oficial que decía la autoridad hablaba de seis carabineros lesionados en los incidentes ocurridos aquí en frente de la Plaza de la Ciudadanía y también nosotros pudimos contactar a lo menos dos o tres manifestantes que también resultaron heridos bien esos balances Ramón vamos a estar pendientes de ellos porque seguramente van a ir completándose en las próximas horas lo mismo que la situación referente a los detenidos vamos a volver ahora al hospital militar porque Antonio Quinteros tiene más novedades desde allá Antonio así es Mauricio bueno ya está claro lo estábamos viendo que la figura del general Pinochet genera básicamente opiniones encontradas partidarios u opositores aquí estuvieron durante todo el día los adherentes y ahí estamos revisando imágenes las últimas ya las de estas horas de lo que ha pasado cuando todavía están congregadas en este lugar cientos de personas y habría que decirlo de alguna forma también lo comentaba Jorge Hans allá en los aledaños a la escuela militar que básicamente las manifestaciones de las personas que se han congregado aquí en torno a este centro asistencial no son de pesar sino que más bien tienen que ver con una reivindicación incluso política de lo que fue el gobierno militar y en particular la figura del general Pinochet fallecido en el día de hoy estamos viendo también algunas escaramuzas que tenían que ver con una petición central que tenían las personas que se habían congregado en este lugar y que tenía que ver con tener la bandera media asta y también le pedían al gobierno de qué tal duelo nacional de nuevo entonces esa reivindicación más bien política de lo que fue el gobierno militar pero también hubo visitas familiares representantes de diversos partidos políticos esto fue lo que dijeron aquí en el hospital militar estuve 17 años muy cercano a él y se pierde yo creo que una gran figura de la historia de Chile yo creo que el país a partir de hoy que es un día de recogimiento empieza a escribir la verdadera historia creo que en el balance sus apóstoles fueron más positivos a mí me parece que Pinochet es una figura muy controvertida los chilenos tenemos una opinión sobre su gobierno pero no me parece que corresponda sacar botellas de champaña en esta circunstancia me parece de mal gusto murió el hombre fundador del Chile moderno creo que el mejor respaldo es las demostraciones de cariño a través de todo el país bueno estábamos viendo las personas representantes fundamentalmente de la UDI que se acercaron al hospital militar a saludar a los familiares del general Pinochet pero también esta fue una jornada intensa también por las altas temperaturas que hubo hoy día en la región metropolitana y eso también tuvo sus costos algunas personas sufrieron desmayos fueron atendidas fueron ingresadas al hospital militar y ahí recibieron las primeras atenciones todo esto en el marco yo les decía de las altas temperaturas de un ambiente muy caldeado en realidad en todo sentido de la palabra que se vivió durante todo el día desde que aproximadamente a las 14 horas con 30 minutos ya se difundió nacionalmente e internacionalmente la muerte del general Pinochet cualquier novedad Mauricio señoras y señores se las comentamos oportunamente desde el hospital militar volvemos en cualquier momento allá Antonio porque ahora la atención empieza a dirigirse poco a poco a la escuela militar en el sector oriente de Santiago donde se va a desarrollar el velatorio del ex comandante en jefe y sus exequias pasado mañana martes Constanza Santa María está allí Constanza exactamente buenas noches Mauricio duelo nacional es lo que piden y gritan sus seguidores los alrededor de 2000 seguidores de Augusto Pinochet que han llegado aquí a la escuela militar como podemos mostrar con la cámara han llegado aquí una gran cantidad de seguidores de Augusto Pinochet con la fotografía de Pinochet como capitán general y expresidente de la república con carteles que dicen no te olvidaremos nunca y bienvenido a tu patria vienen a recibir y a esperar los restos de el general Augusto Pinochet que no se sabe exactamente a qué hora podría llegar aquí a la escuela militar la verdad la verdad es que se ha mantenido en completo hermetismo hermetismo se ha mantenido la hora y la vía de transporte de los restos de Augusto Pinochet a la escuela militar aquí se hacen los preparativos para recibirlo y mañana instalar la capilla ardiente que a partir de las 10 de la mañana estará preparada para diferentes celebraciones primero un responso a las 10 de la mañana para seguir con una misa a las 12 del día y para después repetir lo mismo a partir de las 4 de la tarde y terminar con una misa a las 19 horas bueno aquí la situación en Américo Expucio como podemos ver a pesar de la cantidad de gente que ha llegado no han cerrado la calle si en algún minuto de la tarde tuvieron que cerrarla por la cantidad de gente que caminaba pero finalmente han ordenado la situación y han puesto la gente detrás de las barreras vemos en las imágenes ahí que a partir de las 5 de la tarde ya los seguidores del general Pinochet llegaban aquí a la escuela militar con banderas a media hasta varios de ellos aquí vemos en este momento en lo que ocurre en el lado oriente de Américo Expucio como vemos siguen circulando los autos a pesar de la cantidad de gente que está postada detrás de las barreras que han estado han estado protegidos por policía por la policía también montada el general Izurieta ya se encuentra dentro de la escuela militar vemos la llegada del general Oscar Izurieta a la escuela militar quien va a recibir aquí los restos del general Pinochet que debieran llegar según hemos entendido en algún minuto de esta noche pero se han mantenido en completo hermetismo la hora y también el medio de transporte podría llegar por tierra pero también podría llegar por helicóptero aquí a la escuela militar donde se le van a rendir los honores en el funeral el día martes a las 11 de la mañana vemos aquí los seguidores como yo les contaba que gritan no te olvidaremos nunca fotografías de Augusto Pinochet banderas a media asta y el grito donde exigen duelo nacional al gobierno Mauricio Constanza volvemos contigo entonces en otro momento porque justamente tú hacías referencia a algo clave que se estuvo dirimiendo esta tarde después de largas horas de reuniones al más alto nivel del gobierno el ministro vocero de la moneda entregó una primera información oficial dando cuenta del carácter que tendrá el funeral del general Pinochet Álvaro Pachi está en Palacio y nos entrega los detalles Álvaro claro Mauricio cerca de 5 horas se demoró el gobierno finalmente para entregar una declaración oficial luego de la muerte del general Augusto Pinochet todo eso a pesar de que había planes de contingencia y una serie de ideas y estrategias para afrontar esta situación finalmente y tal como lo adelantamos no habrá duelo oficial duelo nacional el gobierno decidió canalizar todas las ceremonias fúnebres del general Pinochet a través de la vía institucional por lo tanto serán honores militares que le entregará el ejército donde va a estar presente entonces la ministra de defensa Vivian Blanlot no habrá ministros políticos y por supuesto no va a estar la presidenta Michelle Bachelet vamos a escuchar lo que decía el ministro Ricardo Lagos Weber a eso de las 7 y media de la tarde los restos del excomandante en jefe serán trasladados a la escuela militar donde serán velados una capilla ardiente hasta el martes 12 día en que se realizará una misa fúnebre a las 11 horas posteriormente sus restos serán cremados y entregados a la familia hay una serie de detalles que están pendientes estamos a la expectativa de conocer cómo se va a realizar este protocolo tras la muerte del general en retiro Augusto Pinochet tenemos una nota de Raúl Peña que entrega los detalles primero tendría un funeral de estado pero el 16 de octubre de 1998 vino la detención en Londres y todo cambió pasaron dos años y cuando Michelle Bachelet era ministra de defensa junto a Juan Emilio Cheire el entonces comandante en jefe del ejército acordaron un nuevo protocolo Augusto Pinochet solo recibiría honores militares después estalló la polémica del caso Riggs y otra vez llegaron los cambios ahora la decisión quedaba en manos del presidente quien definiría uno de los aspectos más sensibles el duelo oficial una decisión que la semana pasada nuevamente desató la polémica sobre cuál sería el protocolo no corresponde no me parece de buen gusto hablar de qué sucedería cuál es la situación de funerales ante una persona que está con vida que está hospitalizado que está saliendo adelante de su enfermedad por eso ahora y con los hechos consumados el gobierno ya tomó las decisiones el gobierno comunica que conforme a la institucionalidad vigente se ha determinado que el fallecido general reciba en sus sequias los honores que corresponden a un ex comandante en jefe del ejército según lo establecido en el reglamento del servicio de guarnición del ejército se autorizó a las unidades militares para izar la bandera a media hasta también está definido quién asistirá en representación del gobierno asistirá la ministra de defensa Vivian Blanlot pero la discusión del protocolo empezó desde temprano espero un funeral de estado de todas maneras se lo merece porque salvó la patria recuperó el país y los chilenos pudimos lograr la libertad que hoy de la cual todos disfrutamos sería un agravio para todas las víctimas de este país que se le hicieran honor de estado según el reglamento los funerales a un ex comandante en jefe comienzan con el velatorio en el hall central de la escuela militar el féretro cubierto con la bandera la espada la guerrera y una corona de laureles son acompañados por una guardia de honor después los restos del general en retiro serán trasladados al crematorio el féretro se traspasa de la carroza fúnebre a una cureña tirada por dos caballos luego pasan frente al destacamento que cumple con los honores cumplidos los honores el cortejo continúa seguido por la familia en representación del gobierno estará la ministra de defensa Vivian Blanló finalmente los discursos tres salvas de despedida y el general Isurieta recogerá la bandera la doblará y la pondrá en las manos de Lucía Iriart proceso que según lo anunciado terminaría el próximo martes cuando se hayan cumplido con los honores militares y el polémico protocolo están de acuerdo detractores y partidarios es que Pinochet marcó sin duda la última parte del siglo XX por eso hay preocupación en muchos sectores de nuestro país respecto a posibles enfrentamientos hoy día vimos algunas escenas de violencia a la iglesia es un llamado a la tranquilidad de los chilenos escuchamos al presidente de la conferencia episcopal monseñor Alejandro Goich hacer un llamado para que este acontecimiento no nos divida como comunidad nacional es legítimo tener opinión favorable o desfavorable de lo que fue la persona del general Pinochet y su gobierno pero tenemos que evitar todo tipo de violencia y de provocación que divida la comunidad nacional tenemos que trabajar todos para unir a nuestro país y construirlo cada vez con mayor justicia con mayor paz con mayor preocupación especialmente por los más pobres hizo dos apuntes para terminar este despacho primero confirmar que fue el propio Oscar Izureta el comandante en jefe del ejército que le informó a la presidenta Bachelet el deceso del general Augusto Pinochet y segundo nos han informado aquí en la moneda que la presidenta Bachelet va a mantener inalterada su agenda para mañana es decir va a recibir las conclusiones la entrega final de la comisión de educación por lo tanto la idea es que la agenda de la presidenta Bachelet no se vea alterada por la muerte del general Pinochet señales de normalidad en el gobierno gracias Álvaro hasta cualquier momento y también ha habido algunas manifestaciones callejeras en poblaciones del Gran Santiago tomamos contacto con Villa Francia en la comuna de Estación Central Enrique Barrera está allá ¿cuál es la situación esta noche Enrique? estaba muy tranquila hasta hace muy pocos instantes Mauricio pero recién recién se acaban de escuchar un par de disparos vamos a mostrar en directo la situación que se vive a esta hora con esa barricada que ha estado prácticamente durante toda la tarde desde que cayó la noche ya en este lugar y que está interrumpiendo el tránsito en la calzada sur de la avenida 5 de Abril hasta las 9 de la noche hubo aquí una especie de improvisado escenario donde se estuvo escuchando música la gente estaba celebrando la muerte del general Augusto Pinochet pero ya desde las 9 hacia adelante se han escuchado varias consignas se han arrojado varias piedras también en contra de la prensa estamos con imágenes de lo que ocurrió en el transcurso de la tarde cuando se fue conociendo de boca en boca y también a través de los medios de comunicación el fallecimiento del general Pinochet y aproximadamente 50 personas se concentraron en este sector la misma situación se vivió en otros puntos de Santiago por ejemplo en la rotonda Grecia y también de la Hermida en la comuna de Peñalolén donde también se registraron algunas barricadas aquí también en algunos instantes se vivió algunas situaciones serias porque también se escucharon algunos disparos en el transcurso de la tarde pero una de las personas que llegó hasta este sector de la Villa Francia fue Luisa Toledo la madre de los hermanos Bergaras asesinados en 1985 escuchemos cuáles fueron su impresión al saber del fallecimiento del general Pinochet también me mató tres hijos mis tres hijos varones entonces ¿cómo quieres que me sienta? me siento aliviada al verlo tan soberbio cuando era más joven que aquí no se mueve una hoja sin que yo lo sepa yo soy ladina decía y resulta que ahora que estaba viejo se movían todas las hojas y no sabía nunca lo que pasaba en estos momentos está complicándose un poco la situación en la Villa Francia aparentemente han estado regresando algunos de los manifestantes que acudieron hasta el sector céntrico para participar en la marcha que se desarrolló por la Alameda y eso se ha traducido aquí en que se están arrojando piedras en contra del sector en la calle 7 de octubre donde está apostada la prensa algo que ha llamado la atención es que en este lugar habitualmente suele haber un fuerte contingente de carabineros sin embargo en esta ocasión están aproximadamente unas 3 cuadras y quizás un poco más un par de vehículos policiales que están observando muy a la distancia lo que está ocurriendo en este sector de 5 de abril bien Enrique estamos pendientes entonces de lo que allí va a seguir ocurriendo también en otros lugares como la población La Victoria ha habido manifestaciones durante la tarde y estamos viendo también las imágenes de la Alameda con Santa Rosa en vivo que dan cuenta de cómo se mantiene la situación de tensión allí un despliegue policial persiste el carro lanzaguas dispersando algunos manifestantes que se mantienen a la expectativa en distintos puntos de la Alameda pensando o intentando volver a arremeter ahí incluso de pronto agredir a las fuerzas policiales y hay que consignar Enrique que como en otras oportunidades vemos a manifestantes que poca relación parecen tener con el grueso de las personas que llegaron a manifestarse pacíficamente durante la tarde aún cuando estaba en discusión por parte de distintos sectores políticos chilenos el carácter que podía tener un festejo en el día de la muerte de una persona como el general en retiro Augusto Pinochet pero más allá de eso la manifestación había sido pacífica de festejos en un clima de una efervescencia más bien alegre esta situación contrasta con eso y estamos viendo a los habituales elementos que suelen provocar hechos más violentos y destrucción incluso en la vía pública Así es Mauricio y de hecho en el transcurso de la tarde hubo algunas personas ya de más edad familias que estaban aquí celebrando el fallecimiento del general Pinochet pero ahora lentamente lo que hemos podido apreciar es que están llegando algunos adolescentes a la distancia nos parecen algunos menores de edad y con ello ha venido un poco lo que es a lo mejor la atención en estas calles de la Villa Francia Bien Enrique vamos a ir ahora a la cobertura que ha dado la prensa internacional a la muerte del general Pinochet se convirtió de inmediato la principal noticia en todo el mundo los medios de todos los países lanzaron extras han cubierto el ambiente que se ha vivido durante toda la tarde en Chile también algunos con transmisiones especiales y hasta ahora sigue siendo la información más destacada en los medios de todo el planeta informe especial de CNN en español El general Augusto Pinochet ha fallecido a los 14 y 15 hora local de Santiago de Chile a los 91 años de edad Una nueva crisis cardíaca como la que había tenido hace una semana fue la que provocó la muerte de Augusto Pinochet Tugarte volvemos a Santiago de Chile con las repercusiones La noticia hizo reaccionar de inmediato a los medios de todo el mundo incluso el sitio de internet de la principal cadena de noticias árabe Al Yazeera tenía la información en su página de portada igual que los periódicos y las cadenas de noticias internacionales todos informando en vivo o en los principales titulares de la muerte de Pinochet El estado de salud del ex comandante en jefe del ejército era seguido con gran atención desde hace una semana El infarto de miocardio que sufrió en la madrugada del domingo 3 de diciembre alertó a los medios de todo el mundo Pero no solo se han quedado con la información del ambiente que se vive acá en nuestro país En España incluso han mostrado algunas manifestaciones por parte de detractores del general en retiro ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! No me basta con que se haya muerto Pinochet Me parece bien que haya desaparecido el dictador pero por otro lado me gustaría que las personas que a mí particularmente que a mí me detuvieron me secuestraron y me torturaron que cumplieran ante la justicia que fueran condenados En Francia se han reunido en restaurantes para seguir juntos la noticia y manifestar su parecer En términos oficiales el gobierno de Estados Unidos fue uno de los primeros en reaccionar Tony Frato a cargo de la vocería de la Casa Blanca dijo que los pensamientos de la administración Bush están hoy con las víctimas del régimen de Pinochet y con sus familias asimismo dijeron que felicitaban al pueblo de Chile por construir una sociedad basada en la libertad el imperio de la ley y el respeto por los derechos humanos Desde Gran Bretaña la primera reacción fue de la ex primera ministra Margaret Thatcher amiga personal de Pinochet Thatcher expresó a través de sus voceros que está profundamente entristecida reacciones alrededor de todo el mundo que se siguen produciendo minuto a minuto Estás en tu mejor momento Vives sin perderte nada Tienes todo por delante Elige vivir tu futuro al 100% porque con AFP BBVA Provida tú eliges con cuánto jubilar con el 80% de tu sueldo actual con el 100% de tu sueldo actual o incluso más AFP BBVA Provida es la única con diferentes planes de pensión para tu futuro tú eliges AFP BBVA Provida Desde siempre la AFP de Chile Seguimos con esta edición especial de Tele 13 La última aparición pública del general en retiro Augusto Pinochet había sido hace dos semanas el sábado 25 de noviembre cumplía 91 años Hoy cerca del final de mis días quiero manifestar que no guardo rencor a nadie Estas palabras forman parte de la última declaración publicada de Augusto Pinochet Ugarte ocurrió hace dos semanas durante la celebración de su cumpleaños número 91 En el umbral de su residencia en la deza su esposa Lucía leyó una carta donde Pinochet asumía todas las responsabilidades políticas de su régimen Reitero lo que he dicho siempre yo asumo la plena responsabilidad política de lo sucedido 15 días después este inesperado saludo a sus adherentes se transformó en su última aparición y sin lugar a dudas una imagen que quedará en los registros de la historia Y la historia del general Pinochet estuvo llena de contradicciones al extremo que su nombramiento como comandante en jefe del ejército fue días antes del golpe militar que el mismo encabezó para derrocar a Salvador Allende ¿cómo llegó este hombre a encabezar la junta militar en este informe? Probablemente Augusto Pinochet Ugarte es el hombre que más páginas de diarios notas televisivas y declaraciones ha generado en los últimos años en Chile y no es para menos de militar con una carrera en ascenso pasó a convertirse en jefe de una nación después de un golpe de estado hombre de carácter fuerte nació en Valparaíso en una familia de clase media terminaba sus estudios en los padres franceses de la quinta región cuando descubrió su vocación por la carrera armada finalmente en 1933 llega a Santiago a cumplir uno de sus primeros sueños empeñado logró pasar los años de formación militar sin mayores problemas a los 28 años el teniente Pinochet se casaba con Lucía Iriart a quien conoció dos años antes para muchos la única persona que pudo contener al futuro general empezaba a formar una familia en la que nacerían cinco hijos los mismos que años más tarde serían conocidos públicamente al defender a su padre de la detención en Londres de las acusaciones de la justicia y de los embargos desde entonces y hasta 1973 pasó por la academia de guerra por el regimiento Esmeralda de Antofagasta y por la guarnición de Santiago con ese cargo lo sorprendió el tanquetazo del 29 de junio de 1973 un levantamiento de las fuerzas armadas que discrepaban del gobierno de la unidad popular septiembre de 1973 fue un mes difícil y lleno de negociaciones para la clase política chilena el país enfrentaba niveles de inflación superiores al 300% a las paralizaciones de transporte se sumaban otros gremios tensando cada vez más el clima nacional los intentos de solución incluyeron la salida de la comandancia en jefe del ejército del gabinete del gobierno de Allende del general Carlos Prat es el momento en el que entra a escena Augusto Pinochet el general Carlos Prat lo recomienda al presidente Allende para sucederlo los relatos de oficiales de las fuerzas armadas aseguran que Pinochet fue el último en convencerse del golpe de estado el 9 de septiembre de 1973 llegó hasta su casa el general Gustavo Lee a cargo de la FAT y un enviado de la armada ahí Pinochet decidió tomar el control de una decisión que hacía meses rondaba en las filas castrenses el general Pinochet comenzaba a tener un rol clave en este movimiento de las fuerzas armadas se negociaba la salida de Allende y sus colaboradores desde la moneda el plazo para bombardear el palacio se cumplía al mediodía de ese 11 de septiembre de 1973 desde la moneda salieron 6 mujeres entre ellas las hijas de Salvador Allende después de eso imágenes que hasta ahora siguen dando la vuelta al mundo 41 años ininterrumpidos de democracia terminaban ese día Augusto Pinochet comenzaba una metamorfosis de militar profesional a uno de los líderes políticos más controvertidos en la historia de Chile los tribunales chilenos recibieron y tramitaron numerosas querellas contra Augusto Pinochet especialmente por violaciones de los derechos humanos esto desató una larga sucesión de resoluciones a favor y en contra del general fue desaforado estuvo con arresto domiciliario pero nunca llegó a ser condenado paradojas de la vida Augusto Pinochet el hombre fuerte del régimen militar que en vida acumuló más de 300 procesos judiciales falleció justo el 10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos al conocerse la noticia de su deceso miles de detractores salieron a las calles a festejar pero los sentimientos eran encontrados aunque desde 1998 cuando se presentó la primera querella en su contra el ex gobernante vivió un calvario judicial muchos no perdonan que haya muerto sin haber sido condenado no fue posible obtener un fallo condenatorio que para muchos chilenos hubiese sido lo que en realidad merecía este criminal haber recibido la sanción ya sea por la violación de derechos humanos que cometió por la negrosa estafa por todos los delenables que fue al momento de su muerte Augusto Pinochet acumulaba querellas por la desaparición de 1.198 personas por la ejecución de 26 detenidos en Calama por 119 desaparecidos en la operación Cóndor por el asesinato del cantautor Víctor Jara por torturas en Villa Grimaldi por el asesinato del miembro del MIR José Carrasco y por el caso Caravana de la Muerte con su deceso quedó sobreseído definitivamente de estos casos y fuera de proceso yo creo que hoy día más que nunca se reafirma que la democracia tiene que hacerse cargo de todo lo que está pendiente y dentro de las cosas pendientes están los procesos judiciales que obviamente adquieren una urgencia mayor cuando el paso del tiempo finalmente fue el que absolvió a Pinochet agrupaciones de derechos humanos y detenidos desaparecidos exigieron hoy que se derogue la ley de amnistía para que haya juicio y castigo a los colaboradores del régimen militar involucrados en violaciones a los derechos humanos queremos señalar que hoy con mayor fuerza el poder judicial tiene el deber de profundizar los juicios a quienes violaron los derechos humanos se deben abrir todas las causas que hoy día nos están investigando y se debe investigar y sancionar a cada uno de los responsables de estos crímenes aunque Augusto Pinochet murió sin ser condenado las agrupaciones de derechos humanos esperan ahora que sean sus ex colaboradores quienes enfrenten la justicia volvemos a lo que está ocurriendo a esta hora en distintos puntos de Santiago vamos con Ramón Ulloa en la Plaza de la Ciudadanía Ramón ¿cómo ha evolucionado la situación allá? bueno aquí en la Plaza de la Ciudadanía concretamente Mauricio la situación se mantiene tal cual como hicimos el primer despacho cuando partíamos nuestra edición de Tele 13 vale decir que en ese sector la situación se mantiene en calma pero lo que tú estás viendo en pantalla y nuestros amigos en sus casas es en el sector poniente de la Alameda a la altura de la Plaza Los Héroes en donde continúan las barricadas continúan las manifestaciones de los grupos más exaltados que se han dispersado hasta esa zona y han seguido enfrentándose con la policía que trata de restablecer la situación de la normalidad eso es lo que vemos tenemos imágenes en vivo más lo que van a ver ahora a continuación que están pregrabadas hace algunos hace 30 minutos en donde las fogatas eran de mayor intensidad llegaron varios carros lanzaguas se estuvo monitoreando la situación a través de un helicóptero de carabineros que llegó a la zona y fue sofocado esas fogatas en el transcurso que duraron aproximadamente unos 10 o 15 minutos y la situación es como lo ves ahora a continuación y nos despedimos con eso con imágenes en vivo de lo que está ocurriendo cuando la normalidad trata de restablecerse aquí en la Alameda la democracia es el mejor cargo deportivo a los comunes la tierra es suya va a pagar un peso por cada hectárea el día que me toquen algunos se acabó el estado de derecho si juro yo lo único que deseo que todo lo que hemos hecho no se desperdicie a Augusto Pinochet la historia del general hoy 22 horas un reportaje especial de Canal 13 te presentamos el nuevo seguro ya el primer seguro instantáneo sin trámites sin papeleos sin demora y al alcance de tu mano cómpralo raspa el código de la tarjeta llamas por teléfono y ya estás asegurado encuéntralo en las sucursales BCI y el líder seguro ya otra innovación BCI BCI somos diferentes cuando todos querían conocerte Simons cuando descubriste el cariño Simons cuando saliste a recorrer el mundo Simons cuando imaginaste tus primeros proyectos Simons cuando te enamoraste Simons y ahora que todo vuelve a comenzar Simons siempre contigo mamá y para acentuar una relación de afecto entre la mamá y el bebé un suave masaje con Baby Relax de Simons estamos de vuelta en Tele 13 y vamos a tomar contacto enseguida con nuestra unidad móvil en el sector de Peñalolén sector Lo Hermida donde se están produciendo también algunas manifestaciones esta noche incidentes barricadas tránsito interrumpido por Avenida Grecia subiendo desde la rotonda Grecia hacia el sector de Toda Lava como es habitual en situaciones de tensión política nuevamente se han producido y se están produciendo allí entonces algunos disturbios protagonizados esencialmente por jóvenes y que están siendo enfrentados vemos allí parcialmente por la policía en algunas de las vías con esta información estamos despidiéndonos en esta edición de Tele 13 recuerde que más información tenemos continuamente en nuestro sitio Tele 13 Internet donde también usted puede observar nuestros noticiarios en la web además luego de Deportes 13 goles de primera que viene enseguida tendremos un programa especial de nuestra área de reportajes Augusto Pinochet la historia de un general en cualquier momento la información del minuto con nuestros equipos que permanecen en los lugares donde se está produciendo la noticia a lo largo de esta noche muchas gracias y hasta cualquier momento Contrata hoy Internet móvil para todos de Intel PCS vivir primeros el futuro no te pierdas los imperdibles Navidad Falafila todos los regalos a precios imperdibles y tú eliges con cuánto quieres jubilar AFP BBVA Pro Vida la única con planes de pensión para tu futuro presentaron teletrice teletrice que no te pierdas que no te pierdas el futuro no te pierdas